gente cómo están buenas tardes buenos días buenas noches viendo donde quiera que me estén viendo muchas gracias por mirar este vídeo mi gente vamos a hacer un intercambio rápido aquí que nos da la máquina espero les guste el contenido en el like suscriban se apoyan en mi canal por favor para que podamos seguir creciendo la comunidad del chiripa vamos a que ahí con nos sacamos a este pauleta 85 millones pero no es transferible así que entonces vamos ahora aquí vamos ahora aquí para aquí aquí no está es colco aquí no está estoico o si esto estoy como aquí está estoico hay que cambiarlo un par de insum vamos a cambiar aquí no está estoico rápido 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 aquí de 128 aquí no está en la banca tampoco está extrañar estoico ha sido muy buen jugador esto y tomamos para afuera vamos para acá entonces ahora vamos a este estoy con estoico y de cambio si esto estoy como ok ya lo removimos nos vamos ahora a intercambios mi gente cha 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 un 112 ya tenemos hasta la pauleta estoy cof le damos confirmar intercambio y cha 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 un que nos darán gente que nos darán 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 francés mi gente extremo izquierdo no del newcastle o no me dieron uno de los más baratos bueno 150 millones mi gente no está nada barato a vender a vender a vender a vender que con eso llegamos a los 500 millones mi gente háganlo háganlo vendan 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 sus jugadores tienen chance tienen chance vendan jugadores mi gente cuídense mucho espero les haya gustado denle like suscribanse intercambien y vendan